Los problemas más graves de nuestro país, o el problema más grave de nuestro país, sin duda, es la desigualdad. Y la desigualdad, lo hemos dicho, no es un tema sólo de ingresos, no es un tema de ricos y pobres, es un tema de esa diferencia para acceder a los derechos. Unos son más ciudadanos que otros, unos tienen más derechos que otros, y hay mucha exclusión. Nivelar el piso, tener un piso parejo de derechos para todas las personas, sin discriminación, con igualdad, sin exclusión, pues sin duda nos pone en una ruta de igualación en nuestro país.